Menos 50 Mucho menos 40 Menos 30 ¡20! Dos Montalvo y Parodi son los hombres que van a ayudar a buscar su auto ¿Usted no sabe con quién está hablando? ¡Yo soy Luis Felipe Sandoval! Bueno, señor Sandoval Haga usted las llamadas que cree pertinentes Pero eso es lo único que yo cuento para ayudarlo ¡Fiancres! Escúchame, por favor, así no va a encontrar ningún auto Y necesito que lo encuentre porque si no me mata ¿Me entiende? Así que por favor, hazlo por mí ¿Ya? ¿Por mí? ¿Sí? Gracias, comisario ¡Chao! ¡Vamos! ¿Qué pasa, doña Amanda? Esa carita No, problema que nunca falta Debe ser el climaterio Felicitas De repente ser climaterio es asco Que le dan a las personas mayores Yo voy a hacer un chistecito cubano Buenísimo para alegrar un poquito el ambiente ¿Ya? Ya Resulta Que había un cubano Que se quería fugar de la isla Y no se le ocurrió mejor idea Que aprovechando que estaba el circo soviético Disfrazarse de monos Se metió en la jaula Y justo cuando ella se iba allá Apareció el tomador Y metió tres leones Oye, oye, oye ¿No he terminado todavía? ¿Ah, no? No, todavía no he terminado Ay, parecía, ¿no? Entonces, imagínate tú Que te metan tres leones ahí Y el tipo se va violando Y empezó a decir ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Sácame de aquí! ¡Auxilio! Se empezó a quitar todo el traje Y eso uno de los leones le dijo Oye, cállate Que no vas a frear la salida Los tres Está bueno, está bueno Yo los dejo con sus chistes Permiso También usted con ese chiste tan malo Está buenísimo mi chiste ¿Qué te pasa? Buenísimo sería Que usted se hubiera disfrazado Para salir de la isla ¿De qué se hubiera disfrazado? ¿De la señora Amanda? Oye, respeto Respeto Yo lo hice nada más Para llevar a comito Tranquila, ¿eh? Bueno, pero bien Que sabía que orinar con tacos Ya nos estamos yendo a la embajada Mi mamá me dijo Que entrar a la embajada Es como entrar a otro país Así es ¡Adiós! Nos vemos Un momento que te vi Supe que eras para mí Tu sonrisa tan dulce Y tan especial Cautivaste mi alma Me robaste el corazón Lili se va a ir Y no la voy a volver a ver jamás Ni siquiera tengo una foto de ella Como para recordarla Muy malos días para todos Estoy de pésimo humor Así que si no realizan su trabajo A la perfección Los hago venir a trabajar Mañana domingo también ¿Ya escucharon? Yo, Luis Felipe Voy a estar en mi oficina Si me necesitas Cualquier cosa Alex No creo que te necesite ¿No? Desaparece de mi vista Claro que sí Claro que sí Ya sigan trabajando Sigan trabajando Bueno Parece que lo logramos ¡Shh! ¿Qué pasa? ¡Illa quiero festejar! ¡Y uno! ¿Por qué es tu mala fiesta? Pero si tú Mis papás llegan indignados Porque les viste la cara de imbéciles Eh, yo A ver, Ninfa Ni siquiera entiendo Cómo tus papás Pudieron creer Tremenda farsa Y tú también estabas ahí Fuiste parte de eso ¿Qué me quedaba? Ellos nunca me van a odiar a mí ¿Qué? ¿A mí me odian? Ustedes detestan, Coco Pero tú no me odias No, no me vas a hacer ¿Virafita? Mi vida nunca puede estar bien No, nunca agarra Velocidad crucero Siempre tiene baches Solo falta que nos señalen Como los delincuentes Y ya Venga, no Vuelves a decir Y si te corto la lengua ¿Entiendes? ¿Decir qué cosa? No dije nada ¿Eso te hizo esa desgraciada? ¿Qué bajo pueden caer Algunas mujeres? Y lo peor es que yo No quiero nada con Alex Ay, hijita Por favor Para que esa chica Haya llegado hasta este punto Es porque tú todavía Le mueves el piso Al motociclista ese Sí, pero ese no es problema mío Porque sí me da pena Que Alex esté con una chica Como ella Alex tiene que saberlo Sofía Tienes la misión de desenmascarar A la hija de Sandoval Ya, ya, ya ¿Y qué le digo? Oye, Alex Por si acaso Tu enamorada Me ofreció Veinte mil soles Para internarme en la selva ¿Y qué me va a decir Alex? Sí, claro, mamacita No me va a creer Bueno, pero si se lo cuentas así Nadie te va a creer Ey, no, no, no Es una Sandoval Eso es cierto Eso es cierto Lo que sí les puedo decir a ustedes Es que ella Terminó más manchada que yo ¡Eso! 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 Lo que no entiendo Amor Es por qué Sofía no puede entender Que ya me perdió Y por qué te ha tratado así Yo no le hice nada Te lo juro Yo estaba meditando Alineando mis chakras Y esa loca vino Y me insultó Me tiró el barro Y mi vestido Pero esto No se va a quedar así ¡No! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡No te vas! Voy a hablar con mi daddy Para que despida a Pichón ¡No! 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 ¡No puedes hacer eso! ¡No puedes hacer eso! Porque Luis Felipe Me mataría Si se entera Que Sofía Te ha tratado así Por mi culpa ¿Me entiendes? Me decapita Y sabe de lo que es capaz Además está de muy mal humor Porque ¡Ay, Dios mío! Ahora tengo que contarte esto también Tu papá está de muy mal humor Porque me robaron su carro ¿Qué? ¿Su Chrysler Playmuth? No fue mi culpa Lucrecia Te lo juro Yo lo estacioné Muy bien Enfrente de mi casa Y cuando me desperté Ya no estaba ¿Qué puedo hacer frente a eso? Es más Es más Tú tienes que estar tranquila Porque la policía Lo va a encontrar ¿Ya? Pero eso no me importa Porque yo igual Voy a hablar con mi Yari Para que despidan a Pichón ¡No! ¡Cállate! ¡Ya! ¡No puedes hacer eso! Amor No puedes Porque Si tu papá despide a Pichón Se va a enfurecer más Y por lo tanto Me va a despedir a mí Y no creo que tú Amor mío Quieras eso, ¿verdad? Tú quieres que yo me mantenga En nuestra oficina ¿No? Entonces te propongo algo Yo voy a ir personalmente A cuadrar A mi queridísima ex Y tú Si algo de amor Te queda por mí Te ruego, Lucrecia Que no permitas Que tu papá se entere Que has estado así En esto Baby Conste que solamente Lo hago por ti Y quiero que hables Con esa horrorosa enana Claro que sí Prometido Ahora te voy a escoltar Hasta la puerta Pero cálmate Y no llores No llores Pase lo que pase No